Buenas tardes, es el momento de las noticias en Telepaís. Comenzamos hablando del vicepresidente de Blumen, que tenía antecedentes por narcotráfico. Así lo reveló hoy el ministro de gobierno, quien no descartó que el crimen se hubiese cometido por una venganza. Hay tres antecedentes, cuando menos, que requieren un profundo esclarecimiento. Se lo involucra, presumiblemente, con un caso de sustancias controladas. Posteriormente, un caso aperturado de legitimación de ganancias ilícitas del año 2015, que fue declarado prescrito por una autoridad jurisdiccional. Da la casualidad, además, que el año 2017, este señor Mauriel otra vez aparece con una denuncia que lo involucra con un caso de ley 1008, ¿no es cierto? Y entonces, claro, se presentan estas acciones de manera recurrente por decisiones jurisdiccionales que muchas veces no son consubstanciales a la naturaleza y gravedad de estos delitos. Gracias. Gracias. Gracias.